este sí lo decido por un minuto para las 12 de la noche este jueves 16 de abril de 2020 así estamos en el día número 23 de la cuarentena no en este caso no es que hay en el día las calles, los habitantes de calle, las motos, el cuarto minuto para hablar con este jueves de 6 de abril de 2020, en 8 segundos arrancamos con el día 1.24 de la cuarentena y arrancamos el día viernes 17 de abril, ya en este momento arranca pues el día número 24 de la cuarentena ordenada por el gobierno nacional y con expectativa porque el ministro de salud debe entender que se va a alargar la cuarentena, ojalá que no sea así, ojalá que no tengamos tantos casos y que la curva realmente se aplane, pero pues parece que las estadísticas y los expertos en todo lo contrario, porque también hay desorden en la grande ciudad de Colombia, no hay un cumplimiento efectivo de la cuarentena, si yo voy a decir que estoy acá en un entero en tiempos diferidos, hoy ya viernes 17 de abril de 2020, este es el día número 24 de la cuarentena ordenada por el gobierno nacional y acatado que no vaya en el Cauca, en la ciudad de Cali, en la Cuna 20, este es el día número 24 de la cuarentena ordenada por el gobierno de Colombia y acatado que no vaya en el Cauca, en la ciudad de Cali, en la Cuna 20, este es el día primerendo suerte con ustedes, el oyero que se conecta por sus padres, y deberían aumentar eficacia desde el tema de la cuna, y aunque una vez los días, 45 de los años y de la Cuna 24 de la Cuna 20, este es el tema de Acatado por el año 30, este es el Espino 2 de la Cuna 20, este, el objetivo más Currentado por el año 2000, este es elrayendo no 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 sí Y así es el primer día de la cuarentena. Que siguen los gaticos. Que siguen los gaticos. Que siguen los gaticos. Se dedicó a una campana de meretería que no se alcanzó a inaugurar con los niños. Y así es el primer día de la cuarentena. Que siguen los gaticos. 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 Que siguen los gaticos.